Francisco Céspedes y Edgar Osovansky arrancan esta sábado su gira de conciertos por México. Lo harán en directo desde el foro de la Avenida Revolución. Los dos hablan de su admiración mutua y de las exigencias que pueden llegar a tener como artistas, las cuales de alguna manera al trabajar en equipo se dan a notar. Yo creo que en el caso del profesionalismo que uno ya quiere ya con el tiempo, las exigencias tienen que ser a la hora de la música, a la hora del escenario, a la hora de las condiciones, de la luz, de la iluminación. Y todas estas cosas, los ensayos. Él, por ejemplo, yo estaba en Estados Unidos y él fue allá a Cancún a ensayar con la banda, con esa exigencia que tiene que tener un profesional. Fue hasta Cancún y ensayó con la banda. Y las exigencias tienen que existir, yo creo. Volví a lo que es la parte del profesionalismo. Pero vamos a compartir también alguna canción mía, la primera canción mía y otros boleros. Manzanero va a estar presente por ahí. Si bien hay muchas maneras de expresar el amor, el romanticismo en la música es algo que siempre saldrá a flote, aun y cuando la industria de la música esté en constante movimiento. Es necesaria, ese tipo de canción es necesaria. ¿Cómo entonces yo te miro a los ojos? Si bailando los otros ritmos, que ya, a pesar que es una depresión cultural, porque así lo veo, y es un propósito hecho para que los seres humanos piensen menos, para poder ser dominados mejor, para ir a meterte en otro tema más profundo. A pesar de eso, el ser humano, el ser humano tiene una emoción adentro que no se le puede quitar. El show promete ser un espectáculo que resonará con los corazones de los tijuanenses, donde interpretarán un beso grande, el tema que une esta gira. Por eso siempre vamos a existir, ¿no? Personas como nosotros. Porque necesitamos hacer el soundtrack de una relación bonita. Acabamos de presenciar hace un ratito una cosa bellísima de dos muchachos, también muy jóvenes, que se van a casar con una canción de Pancho, ¿no? Eso es una cosa bellísima, porque eso quiere decir que no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con a qué generación perteneces. Tiene que ver con que uno siente y uno necesita cierto tipo de música para apapacharse. Con información de Andrea García y producción de Roberto Delgado para El Imparcial. Gracias por ver el video.